¿Qué es el tratamiento de melanoma en estados avanzados? El tratamiento de melanoma en estados avanzados podrá ser utilizado en adultos afectados de melanoma metastásico que hayan recibido tratamiento previo. Entendemos por melanoma avanzado el que ha escapado a las posibilidades de tratamiento quirúrgico. El melanoma, como hemos comentado, es una enfermedad que se resiste a los tratamientos con quimio y con radioterapia y que hasta ahora solo teníamos tratamientos inmunes y de baja calidad. Tras haber sido probado en Inglaterra, los resultados evidencian notables aumentos en las tasas de supervivencia de los pacientes. Hasta relativamente hace poquitos años las únicas armas de que disponíamos eran la quimioterapia citotóxica. Lo primero que nos proporciona es una mayor tasa de control de enfermedad durante mayor tiempo. La aparición de ipilimumab ha modificado sensiblemente las posibilidades de estos pacientes. Por lo tanto se abre un horizonte de esperanza. La aparición de ipilimumab ha modificado sensiblemente las posibilidades de tratamiento de enfermedad durante mayor tiempo.